Mi sangre, no manches, por favor. Te dije solamente que quería hacer del baño, no que me dejaras aquí en medio de la nada. ¿Cómo que hacer del baño, Roberto? Así no se dice. Estef, estef, dile que me suba. Mi sangre, no me puedes dejar aquí. ¡No, mi sangre! ¡Me va a picar la víbora, mi sangre! ¡Me va a picar! ¡Ya, mi sangre! El niño, el niño me va a quitar mi lugar. ¿Cuál niño? ¡Me voy a sacar a todos! ¡Por favor, mi sangre! ¡Por favor, mi sangre! ¡No, por favor, no me dejes! ¡Regresate a tu casita, mi sangre! ¡No manches! ¡No manches! Este mi sangre es bien, bien cagoso. Oigan, llegamos a una de las islas más grandes del mundo que se encuentra en el continente africano. Dime si sí o no que estamos en Madagascar. Así es, mi Charlie, quiero mover el bote. ¡Me gusta! ¡Mueve! Vamos a buscar animales. ¿Estás listo? Ahí está, mi Charlie, el primero. Mira, allá en el árbol. Mira, frena. Déjame acelerar. No, no te voy a frenar porque va a venir mi sangre. Lento, lento, lento. Ya se quedó atrás, ya se quedó atrás en México. Mira, este es un camaleón pantera. ¿Qué cosa más increíble? Pónale con la lengua. ¿Ves esa lengua? Pues la lengua es 400 veces más viscosa que la nuestra. ¿Cómo crees? O sea, de pegajosa. De pegajosa, exactamente. Entonces pueden atrapar prácticamente cualquier insecto que encuentren. A ver, ¿por qué crees que cambian de color los camaleones? Eh, pues por los depredadores, ¿no? Como que si se suben a un árbol, a lo mejor se vuelven del mismo color. ¿Para camuflarse? Ajá. Bueno, pues ¿qué crees? Que este es uno de los grandes mitos de los camaleones. En realidad cambian de color como forma de comunicación y para regular su temperatura. Por ejemplo, si hace mucho calor, lo que hacen es que se vuelven de un color más claro porque refleja los rayos del sol. Y por el contrario, se hace frío, se vuelven más oscuros para poder atraer las luces. Para que les pegue más el... Algo impresionante de los colores de estos camaleones es que durante muchos años se creyó que ellos podían modificar sus células para cambiar de color. Pero en el 2015, los científicos se dieron cuenta que tienen dos capas y tienen unos nanocristales en la piel. Entonces, lo que haces, por ejemplo, cuando un camaleón pantera está relajado, los nanocristales están juntitos. Entonces, la forma en la que refleja la luz hace que se vean verdes. Por el contrario, por ejemplo, si una hembra... Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos machos que se están peleando. Cuando los machos se están peleando, cambian los colores porque se estresan para verse más grandes, para verse más imponentes. Por ejemplo, las hembras, cuando están listas para parearse, les salen unos puntos amarillos que le dicen al macho, estoy lista. Yo tenía una novia así. ¿Que le salían puntos amarillos? No manches, ni me recuerdas. Oye, ¿y se ponía negra cuando ya no? Y morana y de todos los colores, sí. Ah, pues le decían la camaleona. Oye, a ver, mi Charlie, otra cosa de los cabaleones, rapidísimo, lo que encontraron es otro animal. ¿Sabes que pueden mover los ojos de manera independiente? Ah, sí, claro, uno para acá y otro para allá. A ver, inténtale. Mejor tu perrito que tiene ojos de cabaleón, ve. A ver, a ver, Simón. No manches, Simón. Vamos a ver qué hay ahí. Mira, ahí está, Charlie. Ah, espérame, espérame, mira. Que este sí es peligroso. Mira. A ver, ¿qué crees que es eso? Ese es un gato con la larga. Ah, allá. Se llama fosa. Pero fíjate qué interesante que dijeras gato, porque durante muchísimos años lo confundieron con un felino. ¡Órale! El fosa es de la familia de las mangostas. Pero, a diferencia de los felinos, perdón, a diferencia de las mangostas, sus garras son retráctiles, como los felinos. Oye, pero sí parece mangostas, está muy largo. Está muy largo. Es el carnívoro más grande de todo Madagascar. También tiene colmillos como de felino y comen prácticamente cualquier cosa que se encuentren. Pero lo que más les gusta comer son los lémures. ¡Órale! O sea, es agresivo. Es agresivo, es territorial, pero es un gran, gran depredador. Como ves, están en el suelo, pero también trepan árboles. Oye, ¿y estos animales están en extinción? Están en peligro crítico de extinción porque se está acabando su hábitat. Actualmente solo queda el 10% de la selva de Madagascar. Pues vamos a seguir buscando animales, te parece. Oye, este es increíble porque no lo conocía, ¿eh? Sí, muy poca gente lo conoce porque son endémicos de esta isla de Madagascar. Parece animal como perihispánico, está como raro, ¿no? Así es, íbamos buscando. A ver tú. Mira. No manches. Ahí, pero aquí sí necesitan los binoculares. A ver tú. ¿Qué es eso? ¡Ay, no manches, Estef! Mira. ¿Ya viste qué es? Estamos viendo, esta se llama mariposa cometa o mariposa luna. Es de las mariposas más grandes del mundo y también de las más hermosas. Los machos pueden medir hasta 20 centímetros más 15 centímetros de cola. ¿Te fijas esos puntos que tienen las alas? Son como ojos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crees que parecen ojos? Digo, no sé, pero a lo mejor para los depredadores. Ah, mi Charlie, ya eres todo un experto en animales. Exactamente, es para ahuyentar a los depredadores. ¿Y para qué crees que tienen esa cola tan larga? ¿Ves que se parte la cola en dos? Parece mantarraya, ¿no? Está raro. Pues la utilidad de esa cola es un método de escape. Si un depredador agarra esta mariposa, desprenden esta cola y es así como logran escapar y sobrevivir. Órale, ¿pero para qué la desprende? Para que se quede nada más con la cola y sobreviva. Venga. Yo tengo una novia igual, ¿eh? Parecidora. Se desprendía, pero... Ha revelado muchos secretos en este safari, Charlie. Es que somos muy parecidos a la naturaleza. Ahí vamos, Charlie, mira. Ahí. Agárrate, Simón, que voy a pegar. Ahí en el árbol, ahí en el árbol. ¿Ese sí es Roberto? Ah, no. Pues se parece. Cambia un poquito el color, ¿no? ¿Qué es eso? Pero sí, en las orejitas sí. Se llama sifaca. El sifaca es una especie de lémur. Recuerdan, claro, los lémures de Madagascar. Pero este está mucho más grande, ¿no? Así es. Hay muchísimas especies de lémures y esta es una de ellas. Mira cómo están brincando. Ah, ese sí es Roberto, no manches, vélo. Valen igualito. Está igual, vélo en las patitas. Ese es Roberto. Definitivamente. Oye, fíjate que esto es sifaca. Lo que hacen es que viven en familias pequeñas entre 3 y 10 lémures y 10 ejemplares por grupo. Pero se cree que solo una hembra de cada familia es la que tiene crías. Y los machos, pues sí, a ver si se parece a ti, mi Charlie. Esos sí van brincando de grupo en grupo, de familia en familia. ¿En serio? O sea, son... ¿Cómo les podemos...? Mira, 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 nada más eso. Oye, pero tienen la agilidad de un mono. Exactamente. Son de la familia de los primates, tienen muchísima agilidad. Comen principalmente hojas. Se cree que comen más de 300 especies de hojas, flores y frutas. ¡Órale! Oye, pues puro animal exótico. ¿Te gusta? ¿Te gusta, mi Charlie, el lémur? ¿Tienes otro ojo? Y ahora, pásate, sí, vas a tener que bajar la velocidad un poquito. Déjale. Ahí está. Ahí en el suelo, ahí en el suelo. No manches, ¿qué es eso? Mira. Ya le eché la luz. Este se llama tenrec rayado. Es como un zorrillo. Parece como un, digamos, un pequeño puerco spin. Ajá. Este tenrec, si te fijas, tiene como unas franjas amarillas. Estas franjas amarillas sirven precisamente para verse más agresivo frente a los depredadores y tiene el cuerpo cubierto de espinas. Oye, ve nomás las garrotas que tiene también. Sí, sí, está impresionante. Algo, el dato más increíble de este animal es que hacen una cosa que se llama estridulación. Han escuchado el sonido de los grillos, seguramente. Claro. Pero, ¿cómo frotan sus patas y generan este sonido de alta frecuencia? Sí. Bueno, pues este es el único mamífero que hace lo mismo. Entonces, por un medio... ¿Y hace el ruido? Sí, por medio de una vibración de sus espinas, hacen este sonido que se llama estridulación y es una forma de comunicarse y también de ahuyentar a los depredadores. ¿Neta? Oye, ¿qué sabe de la naturaleza? Tú también tienes una novia que frotaba las piernas, pero no hace ruido. La pregunta de este safari es ¿cuántas novias has tenido? Porque cada animal le encuentras una. No sabes que yo viajo por todo el mundo esta vez. Agárrate que ya le voy a acelerar. Venga. Venga, Simón. Un abrazo.